Hola, hola, muchas, muchas gracias por las preguntas que han hecho. Fíjese que puse la pregunta aquí porque quería ver qué decían los compañeros. Son cuatro personas, personitas que están preguntando dónde pueden estudiar. O sea, mi asistente me pasó la pregunta, digamos que se tuvo que filtrar, se pasó por un sedazo, ¿no? Y bueno, la persona está en Ciudad de México. Y simplemente pidió una escuela de actación. Ay, perdón esta carita, que he llorado. Estaba cantando y de pronto he estado muy down. No me he dormido nada, nada. Llevo más de 24 horas sin dormirme. Y ya estoy esperando que se haya bien noche para dormirme. Hoy he tenido muy buenas noticias. Me quedé en un capítulo para algo de TV Azteca. Y ya tengo un representante. Aleluya, gloria a Dios en las alturas. Bueno, por supuesto que yo le recomendé. Aquí yo escribí y le recomendé la escuela Casa Azul. Casa Azul es Casa Azul. La misma. O sea, no es Casa Azul, no. Casa Azul. Antes estaba en la colonia Roma. Pero como pertenece a Argos y Argos se fue a Planepantla. Pues está por allá. En Talepanta de Vaz. De verdad que creo que es de las mejores. Vamos, vamos. Si no van a entrar a la universidad. O sea, al CUT. O al ENAT. Porque es muy difícil entrar al CUT. ¿Vieron qué historias hay? Bueno, pero si pueden entrar. Si logran entrar al CUT, pues. Que sería Centro Universitario de Teatro. O Centro Universitario Teatral. No sé. Sé que es un poquito complicado. Y bueno, aquí hay varias recomendaciones. Por ejemplo, el CET. El CET me encanta. Porque es de Luis Felipe Tobar. De hecho, él va y da cursos. A ver, aquí estoy viendo. ¿Por qué me la presento? Te recuerdo que es el 11 al 16 de marzo. Así que no falta nada para que participes en un taller totalmente práctico. Y dirigido a cualquier persona amante de arte. La creatividad, la fotografía, la cultura. Está dirigido también para conductores, directores, maestros. A los psicólogos, pedagogos. Y a todos aquellos que son interesados en el mágico mundo de la actuación. Así es que aprovecho esta oportunidad única. Porque quedan muy pocos lugares. O sea que. En el caso de Luis Felipe Tobar. Pues él va a lugares a donde. Donde quizá no haya. Escuelas de actuación. Aunque yo creo que. En el caso este que está anunciando que va a Mérida. Mérida no saben que es un cunero. De. No sé si es un cunero. Pero vaya. Pero de que hay mucho talento. Y de que allá se da mucho esto de la cultura. Cuando yo daba shows. Y me iba a hacer comedia por allá. No la tenía fácil. Porque tenían su talento local. Y ellos eran los estelares. Era muy difícil bajarlos. Y era muy difícil ganarles. No es que uno fuera una competencia. Pero la gente notaba. Nuestros. Digamos nuestra comedia. Como imitadora. Yo no tenía ningún problema. Porque pues bueno. Imitar a Alejandra Guzmán. Bueno. Es generalizado. Hacer Yuri. Pues es generalizado. Pero en cuanto a la comedia. Sí. Sí era complicado. ¿Por qué? Porque Mérida tiene su propio calor. 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 Tiene su propia lenguaje local. Incluso términos en maya. También Chiapas. Por ejemplo. Una vez. Me llegó un compañero. Y dije. Si vas a decir. No digas jotos. No digas gay. Tienes que decir mampo. Por ejemplo. Mampo. Y no tiene nada que ver con la mampostería. Le recomiendo. Sí. El CUT. El CET. Estoy de acuerdo. Digo. Por los que me preguntaron. Este no sabía. Pero me encantó. Dice. El CEARF. Centro de especialización. En actuación realista. Vivencial. Diplomado. Dos años. Presencial. Formación. Y especialización. Y perfeccionamiento. Actoral. En teatro. Cine. Series. TV. Y casting. Self tape. O sea. Que ya está. Más. Modernizada. Porque ya. Hay algunas escuelas. Donde. Te incluyen esto. Porque el self tape. No creo que al 100%. No creo que al 100%. Pero sí llegó para quedarse. Sí llegó para quedarse. Yo creo que ahorita estamos. En un 50%. Francamente. No he tenido que hacer. Ningún casting presencial. Bueno. Hice uno. Uno. Un casting presencial. Pero de ahí en fuera. Todo sigue siendo self tape. Y bueno. Pasó algo. Que sí. Como que. Fue chocante. Las agencias. No representante. Sino las agencias. Casi que te estaban condicionando. De que. Oye. Tomas un curso con nosotros. Si no. No te vamos a proponer. Bueno. Quédate con tu curso. Digo. Yo con tantos cursos que estudié. Ahorita que. Que le firmé a la representante. Y que tuve que poner ahí. Digamos. Mi. Mi historia. Mi. Se va a ver un poco de ruido. Porque prendí el aire. Tengo calor. Dios mío. Dije yo. En cuanto. Cuantos cursos. No he tomado. Caray. O sea. Yo estudié la carrera. En el Andrés Soler. Que aquí la recomiendan. Pero es que existe el Andrés Soler. Pero ya no es la de la anda. Así que pues. No puedo saber. Y en la que yo estudié. Les digo la verdad. No es muy buena. En su momento. Bueno. Me sirvió. Y todo eso. Aunque yo no. No trabajaba como actriz. Hice una novela. Una. Una novelita. Novelita. Y les voy a decir por qué. Porque la quitaron. El tema era muy fuerte. Para aquella época. Se llama Atrévete a Olvidarme. Y por ahí. Yo capturé mi pedacito. Y Adriana Fonseca. Que es quien la protagonizó. Ella subió toda la novela. Pero no sé si ya se la quitaron. Atrévete a Olvidarme. Yo tenía un personaje. Muy muy bonito. Sabía que le iban a dar piso. Cuando decimos que no le iban a dar piso. Es que. Pero vaya. Ni me reconozco. Cuando yo. Yo me vi. Ni siquiera me podía reconocer. Para empezar. Yo. Usaba mi cabello. Claro. Como. Color chocolate. Rubio. Y esa vez. Me lo pintaron. Me lo pintaron con. Algo que se llama. Fancy phone. Fancy phone. Porque tenía que verme. Como una señora. Es una señora de pueblo. Una señora joven. Porque me pusieron ahí. Unos niñitos. Chiquititos. Como entre. Seis y siete años. Me en cuenta. Esta de. C.A.R.B. C.A.R.B. TV. Casting. Y self tape. Empiezan en agosto. Del 2024. Y es. Los domingos. De diez a dos. Está todo a dar. Si trabajan. Y esto. Bueno. Pues pueden los domingos. Bueno. Este es el. El. Enat. Que es la Escuela Nacional de Arte Teatral. Sugieren aquí al maestro Alejandro Bracho. Están caros sus cursos. Pero creo que son muy buenos. Están carísimos. Pero no es así de uno o dos días. No. Hay que estar tomando todos los días. Ahí. No me aventé yo este año. Alguien recomendó. Afternoon films. La verdad. No sé ni qué es. Aquí yo recomiendo. Casa Azul. Casa Azul. Ahí estoy yo. Se verá. Casa Azul. Busquen en Google. Nada más. Casa Azul. Con una sola. Casa Azul. De Argos. Varios sugieren. Casa Azul. ¿Por qué hago el video? Porque hubo. Hubo comentarios ahí. Que me dieron mucha risa. Veo que. Que recomiendan mucho. Pogualizcali. No sé qué sea. Dicen Escuela de Cine Comunitario Fotografía. Se me antoja la idea. Pogualizcali. También M&M Estudios. Dice la Escuela de Patricio Reyes Espíndola. Yo estudié también ahí. Pero yo tomé un curso ahí de análisis de personaje. Buenísimo. La Escuela de Patricio Reyes Espíndola. Ahí te dan la carrera. O algún curso en particular que quieran tomar. Y tiene varias sucursales. Tiene una en la Roma. Tiene una por allá por el sur. Creo que son varias filiales. Busquen M&M Estudios. Y tiene 10 reacciones. O sea, bonitas. Tiene corazoncitos. La Teatrería Estudio. Yo no sabía que la Teatrería tenía estudio. Yo sé que la Teatrería es un teatro padre. Cefat. Que yo creo que es el de Azteca. Pero no sé cómo. Cómo le hagan para entrar ahí. Casa Azul. Casa Azul. El Círculo Teatral. Yo no sabía que tenía clases. El Círculo Teatral que está en la Avenida Veracruz. O en la calle Veracruz. Número 107. En la Colonia Condesa. Este teatro es de Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. Tengo tenido que dar cursos y todo eso. Y digo. Es Alberto Estrella. Y mi paisano Víctor Carpinteiro. La verdad es que. Muy, muy buenos. Centro Cultural Virginia Fabra. Pero no, no, que yo sepa que dan cursos ahí. No sé. Otros que ni en cuenta porque les estaban ahí. Pero. Que yo concibe. Ponen aquí el cierto Andrés Soler. Y comentarios son muy buenos. Dice aquí. Sale buenísimo. Ah, no. Dice. No, por favor. Lo digo con todos los argumentos. Pido de la farmacia. Jorge Santoro Producciones. No, no, no sé qué es eso. Pero hubo una cosa que me, que me, que me, que me dio. El actor frente a la cámara, cámara Ari Gallegos. Eh. Nos busca. Ah, busquen Ari Gallegos en Facebook. Eh, francamente. Eh, todos estos talleres que son de actor frente a la cámara son muy buenos. Porque van a aprender a verse. Luego la gente le da. A todos nos da cosas, sí. No nos queremos ver. Y, y te vas a aceptar. Así que eso es lo que hay. Eso es lo que tú eres. Encontré esto, miren. Ninguna. Son horrendas todas. Son maestros que juegan al psicólogo. Manipulan, abusan del poder. Y al final, después de jugar, a imaginar que eres una gran nube y a lavarte a cambio de dinero, los alumnos no saben ni hablar ni moverse. Y todos se creen genios que se vuelven maestros de a 150 pesitos la hora para no morir de hambre. Actuar se aprende en las tablas y se mejora siendo autodidacta. Observa a los grandes e imítalos y cuando ya lo tengas, crea tu estilo. Estudia el proceso de comunicación, de que verlo, quién sabe qué quiso escribir ahí, ni escribir sabe. Y aléjate de los dinosaurios divinos, de la literatura teatral. ¡Qué pendejo! Ya crearon estilos de los que se arrepintieron y contradijeron después. Mientras menos humanista, más serios serán tus estudios. Tiene de risa, tiene once me divierte y seis me gustan. ¿Qué le habrán hecho a este pobre muchacho para que se exprese así? Por supuesto que sí hay gente que puede moverse en el mundo de la actuación, como es el caso, por ejemplo, de Leticia Perdigón. ¿Quién no conoce a Leticia Perdigón? Pero sucede que Leticia Perdigón no fue a una escuela y todo eso, pero desde chiquita, una niña que tenía 10 años, por ser hija de una excelente maquillista y nieta de una excelente maquillista. O sea, siempre estuvieron en el mundo del cine y todo eso. Y es lo que más ha hecho Leticia Perdigón. Porque dice que la mejor escuela es las tablas. Sí, pero no puedes llegar sin fusil a la batalla. Te van a joder, te van a chingar. Tienes que tener unas bases, por supuesto que sí, que el estudio y todo esto, pero obviamente que las tablas, todo eso, y la práctica. Entonces, pero hay que tener también ciertas bases. Imagínate que vas a un lugar y te diga el director, a ver, acércate a Procenio y el otro, ¿al qué? O sube, sube, o baja, baja. O vete a la pierna. O sea, no vas a entender. Tienes que por lo menos empaparte del arte y si quiere alguien como este pendejo que ni escribir sabe, pues a lo mejor va a andar de jalacables o todo eso, que todo eso también es válido. Pero si alguien tiene el propósito de estudiar, yo jamás, jamás, jamás le diría a esa persona no estudies. Ni siquiera Leticia Pérdigo, que es una de las grandes y veterana, porque si ella siempre es chiquitita, chiquitita, niñita, niñita, como Angélica María también. Digo que ella, bueno, se le conoce yo creo que más como cantante, pero estudiar nunca va a estar por demás. Ese que escribió eso, si ni siquiera sabe, sabe escribir, por supuesto que este cuate, pues no lee, y si no lee, no sé cómo va a actuar, no sé. Si no tiene cultura, ¿cómo? 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 No, no, no. Bueno, pues ahí les paso los tips. Y en caso de que entren a esta carrera, yo les auguro mucho éxito y nos vemos en el set. Leti Gray. ¡Gracias! 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 Gracias.